Tema 6. ¿Qué mide la certificación? La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Peter Drucker. ¿Qué mide la certificación? Primero, el reconocimiento del contexto. Reconocer el contexto al que se enfrenta el sector educativo de las ISTP se convierte en pieza fundamental para mitigar los choques externos e internos que pueden afectar el adecuado direccionamiento del sector y poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos, así como el logro del propósito superior planteado para la educación peruana. Por ello, la revisión del contexto estratégico. Considera los aspectos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en el sector educativo y en la operación del sistema integrado de gestión en el marco de lo planteado en los instrumentos de gestión. Dentro de los factores exógenos o externos que pueden impactar positiva o negativamente el direccionamiento estratégico del sector y de la institución, se encuentran los relacionados con el entorno legal, tecnológico, cultural, social y económico a nivel internacional, nacional, regional o local. Por su parte, los factores endógenos, como la cultura, los valores, el conocimiento y el desempeño institucional, cooperan o restan a nivel interno a los resultados del sector. Para la comprensión e identificación de estos factores, a través del análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, DOFA o FODA, de la institución y del sector, se pretende establecer las estrategias potenciales que permitan, por un lado, mitigar el riesgo del contexto al que se enfrenta el sector y la institución y, por otro, al cumplimiento. Segundo, uso de recursos para cumplir con los planes trazados en el PEI. El área administrativa y financiera como objetivo primordial, administrar los recursos necesarios para llevar a cabo el servicio que presta bajo los lineamientos establecidos en el PEI. Desde la dirección administrativa, se tiene diseñado un modelo financiero que asegura que los recursos económicos, físicos, materiales, naturales y humanos que percibe el ISTP por la prestación del servicio educativo sean debidamente distribuidos en los principales rubros académicos y formativos. Para lo anterior, cada año se establece un presupuesto en el que se asignan las partidas de manera que el ISTP disponga del recurso humano necesario para la adecuada prestación del servicio. Asimismo, se establecen los recursos para proveer los materiales y los recursos tecnológicos que se requieren. Para cada periodo se aprueba un monto de inversión para aspectos tales, como compra de equipos de informática, mobiliario y mejoramiento de la planta física dentro de la medida de las posibilidades. Con el fin de atender no solo a los requerimientos de ley, sino también ofrecer aulas de clase y salones especializados acorde con los mejores estándares del mercado, hacer el reforzamiento estructural y la restauración integral de la planta física según la necesidad. Tercero, seguimiento y evaluación de los procesos. Una institución de alta calidad se reconoce por la capacidad de planear su desarrollo y auto-evaluarse de manera sistemática y permanente, generando planes que aborden las oportunidades de mejoramiento resultantes de los procesos de auto-evaluación e impacten las decisiones institucionales en todos sus niveles y ámbitos de influencia, en desarrollo de su autonomía institucional. Para ello, deben contar con un sistema interno de aseguramiento de calidad, el cual ha tenido un proceso de maduración y mejoramiento como resultado de los procesos de auto-evaluación y auto-regulación. En este sentido, la alta calidad de las instituciones supone que se hayan consolidado aspectos tales como desarrollo y apropiación de una sólida cultura de auto-evaluación y auto-regulación orientada al mejoramiento continuo, soportada en un sistema interno de aseguramiento de la calidad que permita evidenciar los logros y el desarrollo permanente de labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. Demostración de la coherencia entre los propósitos declarados y las acciones realizadas para llevarlos a cabo, evidenciada en sus planes de desarrollo o lo que haga a sus veces y en la proyección presupuestal. Una articulación efectiva entre los procesos administrativos y académicos que pongan en evidencia el esfuerzo institucional para garantizar un engranaje eficiente y eficaz para soportar la misión institucional. Mecanismos de evaluación y seguimiento al desempeño administrativo de la institución que muestren mejoramiento continuo y acciones en las que se pongan en evidencia la efectividad institucional. Mecanismos de evaluación y seguimiento al desempeño administrativo de la institución que muestren mejoramiento continuo y acciones en las que se ponga en evidencia la efectividad institucional. Recursos financieros suficientes que garanticen cumplir adecuadamente con las funciones misionales y de apoyo, tanto en inversión como en operación en el corto, mediano y largo plazo. La transparencia demostrada en la promoción de los servicios que las instituciones ofrecen en desarrollo de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. Los resultados de los indicadores trazados en las diferentes áreas de gestión. Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable, combinación de variables o el establecimiento de una relación entre variables. La que, comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o referente teórico, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. El indicador, especialmente el de tipo cuantitativo, debe cumplir con un grupo de propiedades para lograr sus objetivos. CEPAL 2005, DANE 2005, Infoases 2012. Entre las propiedades más importantes están Validez, capacidad que tiene el indicador de medir el fenómeno o característica de interés. MESURABILIDAD, los datos básicos deben estar disponibles de forma periódica, sin restricciones y para todas las unidades de análisis. PRECISIÓN, la capacidad de medir de manera directa, inequívoca y exacta los fenómenos. FIABILIDAD, los indicadores deben producir medidas estables y replicables. SENSIBILIDAD, los indicadores deben ser sensibles a los cambios en los fenómenos estudiados. COMPARABILIDAD, los indicadores deben permitir las comparaciones entre distintos niveles, de agregación o desagregación. COMUNICABILIDAD, los indicadores deben ser fácilmente entendibles por los distintos grupos de interés implicados. ECONOMÍA, en las actividades de recolección y procesamiento. Sus resultados y el análisis de estos permiten ver si se cumplen o no las acciones, objetivos, misión y visión presupuestadas en los instrumentos de gestión. QUINTO, el impacto interno y externo. Se mide en dos enfoques según Mario Rivero 2016. El de inclusión social, que reconoce los saberes, su mejora y contribución a la calidad y el de competitividad del capital humano, que desarrolla perfiles de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado.